Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Es noticia. En las últimas horas la destrucción con un ataque misilístico a una instalación de una base extranjera en Ucrania. Sucedió en la región del este de Ucrania, en Kharkov, y esa fue la información que ha entregado el Ministerio de la Defensa de Rusia. Además que ha anunciado que eliminaron un equipo militar enemigo, pero desde el lado de Ucrania también avanzan los ataques a zonas residenciales en Donetsk, denuncia el Ministerio de la Defensa de Rusia, con resultado de seis personas que han perdido la vida y varias personas con lesiones de gravedad. Estas son las informaciones que entregó en las últimas horas por parte del portavoz de la defensa, el general Igor Konashenko. Misiles aéreos de alta precisión destruyeron equipos de aviación de la Fuerza Aérea de Ucrania en el aeródromo militar de Dnipro. Las instalaciones de producción de una empresa para la restauración de armas y equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidas en la región de Kharkiv. Es de recordar que el ejército de Rusia, estas acciones de atacar a puntos estratégicos militares extranjeros y donde se almacenan armas, se da en cumplimiento a una advertencia por parte de Putin de considerar objetivos legítimos el envío de mercenarios y armas extranjeras al territorio ucraniano. Pero atención porque el ejército de Rusia también dio a conocer en las últimas horas que la defensa militar antiaérea eslava derribó un avión militar Su-25 y un caza MiG-29 ucraniano e interceptó cuatro misiles Tosca-U en el territorio de la autoproclamada República Popular de Lugansk y cinco drones. Es la información que se está presentando por parte del Ministerio de Defensa de Rusia. En las últimas 24 horas, los sistemas de defensa aérea derribaron dos aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania. El ministro Sergei Larrof aseguró que Moscú está listo para dialogar sobre el conflicto de Ucrania pero no ve una luz verde por parte de Occidente al respecto. Hasta ahora hemos visto que detrás de la charla sobre la inadmisibilidad de cualquier diálogo con Rusia los colegas polacos están comenzando a expandirse activamente en territorio ucraniano. Todavía estamos abiertos al diálogo, pero se necesitan dos para bailar un tango. Pero sigue la polémica porque desde el lado ruso han dicho que prácticamente están controlando la totalidad de Sevredov-Nex y desde Ucrania han refutado estas afirmaciones que desde el Kremlin dan a contar que están controlando esta zona. Las tropas ucranianas intentaban el viernes hacer retroceder a las fuerzas rusas en el este y sur del país donde Moscú ha concentrado sus esfuerzos militares en las últimas semanas. El estado mayor del ejército ucraniano aseguró haber golpeado oposiciones rusas en cinco localidades de Gerson, al sur del país. Pues el presidente de Ucrania ha dicho en las últimas horas que la defensa heroica del Donbass sigue adelante a pesar de las desproporcionadas fuerzas con las que se cuenta por parte del ejército de Ucrania. Según Zelensky, la situación en los barrios de Severodonets no ha cambiado, pero por otro lado Moscú asegura controlar el 97% de Lugansk que junto a Donetsk conforman el Donbass. Las tropas rusas ya controlan parte de la zona industrial del Donbass, pero el presidente Volodymyr Zelensky sostiene que sus fuerzas resisten. El presidente de Ucrania dice que se debe lograr una victoria en el campo de batalla antes de que se lleven a cabo negociaciones y de que se lleguen a diálogos con Putin. Por supuesto la victoria debe ser primero en el campo de batalla, o por así decirlo no solo la victoria, sino sobre todo una situación fuerte y sólida en el campo de batalla, declaró Zelensky insistiendo en que Ucrania necesita al menos tantas armas como los rusos. Atención porque en las últimas horas el ministro de Exteriores Sergei Lavrov ha dicho lo siguiente, un mensaje que va directo a la organización militar de la OTAN para que se abstengan de realizar provocaciones en contra de la Federación de Rusia. Escuchen bien, Lavrov criticó a la OTAN, pero también dejó en claro que en caso de que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OCSE, regional militar, conformada por países como Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Bielorrusia, Rusia y Tayikistán, actuarán, escuchen bien, dice Lavrov, que esta organización militar, que es más o menos como la OTAN de esta región euroasiática liderada por Rusia, actuarán en consecuencia y a la medida de las acciones que emprenda o que hagan algún incidente, la OTAN occidental en las partes donde están apostados. Es decir, la OTAN, si realiza cualquier provocación que involucre el territorio ruso, habrá vía libre para responder militarmente a estas acciones que considera Rusia son ilegítimas en contra de la Federación Eslava. La Federación Rusa ha puesto en vilo a otros países de Europa del Este, y nueve de ellos pidieron el viernes a la OTAN reforzar su flanco oriental. El resultado que estamos buscando es una presencia consolidada, unida, coherente, robusta y sostenida de la OTAN en el flanco oriental. Y atención porque se dio a conocer el dato de la inflación en el mes de mayo en Estados Unidos y sobrepasó todos los cálculos y análisis de los financieros y expertos en el país norteamericano, incluso de la propia Fed, que esperaba una desaceleración de la inflación, pues todo indica que se quedaron con los crespos hechos, porque los datos fueron adversos porque se subió al 8.68%. Es la mayor inflación en la historia de la Unión Americana, batiendo todos los récords y con signos de agravamiento, y esto pone en peligro el bolsillo de los estadounidenses. Esto es sumamente revelador y pone en contexto que lo que está sucediendo contrasta un poco con lo que prometió Joe Biden en campaña, que era mejorar la economía de los norteamericanos. Hay que abonar que Joe Biden aquí, bueno, dice que el empleo se recuperó, que había perdido mucho empleo en Estados Unidos en la pandemia y se está recuperando, pero la inflación se está encargando de que lo que se gana promedio un estadounidense en su salario mínimo que devenga en Estados Unidos no alcanza para nada, amenazando así el poder adquisitivo de los norteamericanos, producto de los altos precios de los combustibles, con un precio de galón de gasolina que está asomándose, escuchen bien amigos de noticias de última hora, a los 5 dólares por galón. Es decir, se ha triplicado el precio del galón de la gasolina en comparación a cómo estaba cuando estaba Trump en el poder. Y lo que más preocupa es que esto tiende a subir mucho más, y muchos analistas dicen que esto es producto del rescate financiero que otorgó el gobierno al inicio de la pandemia a empresas y a muchas naciones imprimiendo billones de dólares y otorgando préstamos en bonos del tesoro. Y esto es un efecto colateral de estas acciones. Sumado a las sanciones con Rusia y ahora la única forma, según los analistas que tiene Estados Unidos, de frenar esta inflación es que se suban las tasas de interés en Estados Unidos por medio de la Fed, que no se hace hace mucho rato. Al subir las tasas de interés, frenan un poco el crédito y las personas lo van a pensar dos veces para poder endeudarse y así mismo podrán frenar un poco lo que es la locura, los precios de la inflación que tienden a agravarse y que está afectando la bolsa de los valores en el mundo. Indirectamente está afectando el precio del dólar porque lo está devaluando a nivel mundial, contrario a lo que está pasando con el rubro que lo ha fortalecido. En las últimas horas, un diplomático ruso, estamos hablando que se ha pronunciado Dmitry Poliansky, que es el representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, pues habló de este tema y criticó el intento de Biden de echarle la culpa a Putin, echarle la culpa a Moscú de las altas tasas de inflación que está sufriendo los Estados Unidos. Pues el intento de Joe Biden de echarle el agua sucia a Putin por las altas tasas de inflación no es convincente, escribió en Twitter el representante adjunto para las Naciones Unidas por parte de Rusia. Voy a citar las palabras del representante ruso. Parece que el presidente Putin estaría gobernando en los Estados Unidos, ya que puede imponer impuestos sobre alimentos y el gas. Intento inútil y poco convincente del presidente de los Estados Unidos para echarle la culpa y escapar de sus responsabilidades, se lee en el tuit del funcionario. I understand inflation is a real challenge to American families. Today's inflation report confirm what America's already know. Putin's price hike is hitting America hard. Gas prices at the pump. Energy and food prices account for half of the monthly price increases since May. Inflation outside of energy and food, what the economists call core inflation, moderated the last two months. Not enough, but the moderated has come down. We need to come down much more quickly. Recuerden que Biden dijo que la inflación es un verdadero desafío a las familias norteamericanas, nunca visto como nada como el impuesto de Putin sobre los alimentos y la gasolina, agregó el Departamento de Trabajo, que dijo que el índice de los precios al consumidor aumentó a 8,6% respecto al año anterior. Y esto, señoras y señores, pone en contexto la difícil situación que se está viviendo en los Estados Unidos y, por supuesto, la respuesta que le llega por parte del Kremlin a las palabras del presidente norteamericano Joe Biden. Dejamos hasta aquí el video. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal, nos dejen su comentario de manera respetuosa y también a que nos acompañen con un like si creen que tiene utilidad este contenido. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en el próximo video. Recuerden activar la campanita roja de notificaciones.